¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Hoy voy a acompañarlos en la evaluación diagnóstica del área de personal social. Esta evaluación las vamos a realizar a través de situaciones significativas. El título de nuestra actividad es Me presento ante mis compañeras y compañeros. Para iniciar en esta actividad, observa la imagen que te presento. Vemos a una niña. ¿Y qué lleva la niña? Ella tiene una mascarilla. Sus rostros, boca, su nariz están cubiertos por una mascarilla. ¿Y por qué estará pasando esto? Vamos a recordar que desde el año 2020, debido a la pandemia ocasionada por la COVID-19 y para proteger nuestra salud, el gobierno peruano anunció cuarentena obligatoria. Por esta razón, todas y todos estuvimos en nuestras casas y no pudimos asistir a la escuela. Por ello, ha sido difícil conocer a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, de clase, de una forma presencial. Solo hemos podido tener clases virtuales o comunicarnos por medio de mensajes de texto o de WhatsApp. En el presente año, continuamos con la emergencia sanitaria y no podremos iniciar las clases de manera presencial. Es por esto que en este nuevo año escolar, tus compañeras y tus compañeros y también tus profesores quieren conocerte más. ¿Qué crees que tendríamos que hacer para que nos puedan conocer? Para que nuestros compañeros y maestros nos conozcan, es importante que nosotros realicemos una presentación, que hablemos sobre nosotros. ¿Cómo te presentarías ante tus compañeras y compañeros este año? ¿Qué les dirías sobre ti para que te conozcan? ¿Has pensado en qué contarles? ¿En qué decirles? ¿Puedes dialogar con un miembro de tu familia en base a estas dos preguntas? Bien, chicos, estoy segura que tienes mucho que contar sobre ti a los demás. Es por eso que hoy vamos a asumir dos retos. Y el primero será realizar una presentación de tus características personales para poder compartirlas con tus compañeras, compañeros y maestra al iniciar el año escolar. Nuestro otro reto será también elaborar otra presentación sobre cómo han cambiado la vida de tu familia con la pandemia. En esta oportunidad vamos a trabajar la primera presentación, el de tus características personales, para que puedas compartirlas con tus compañeros y así te conozcan cómo eres. Pero antes tenemos que saber qué debemos de considerar para nuestra presentación personal. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Es muy importante que tú indiques cuáles son las características personales que te hacen única o único. Para esto, en tu presentación tienes que mencionar tus características físicas, quizás también las actividades que te gustan realizar, así como también tus gustos y tus cualidades y, ¿por qué no?, aquellas actividades que no te agradan hacer. Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo realizar una presentación, vas a escuchar una presentación sobre mis características personales. Hola, soy la profesora Pati, mis ojos son grandes de color negro, tengo el cabello negro y ondulado, soy alta y de contextura delgada, me gusta pintar y dibujar. Mi comida preferida es el ceviche, me divierte escuchar música y enseñar a mis estudiantes. Así soy yo, chicos. Ahora que escuchaste mi presentación, ¿qué te pareció? ¿Cuáles han sido los aspectos sobre los que he hablado en mi presentación? ¿Lo recuerdas? Bien, hablé sobre los ojos, el color de mi cabello, hablé sobre mi contextura, también hablé sobre las cosas que me divierten y me gustan. ¿Y sobre qué más se podría contar en la presentación personal? ¿Qué creen ustedes? Pueden conversarlo con un familiar, dialogarlo con papá y mamá. ¿Sobre qué más podemos contar en nuestra presentación personal? Ahora les toca a ustedes. Ya realicé mi presentación personal, ya viste cómo lo hice y también has conversado sobre qué otros aspectos podrías considerar en ella. Ten en cuenta ahora estos pasos para que puedas elaborar una super presentación y la compartas con tus compañeros. Primero, debes de identificar tus características físicas. Eso quiere decir, debes de mencionar tu estatura, tu nariz, cuál es la forma, el tamaño, hablar de tus dientes, quizá tus ojos, tu boca, tu contextura, tu cabello, el tono de tu piel y otros detalles que también puedes agregar. Luego, vas a identificar tus gustos y otros aspectos que te distinguan, como por ejemplo, actividades que te gusta realizar, actividades que no te agrada hacer, quizás también actividades en las que piensas que eres buena o bueno. Lo que te alegra, lo que te enoja, lo que te entristece, hablar sobre los integrantes de tu familia, los gustos que compartes con tu familia. Además, ten en cuenta los siguientes detalles. Estos son muy importantes para tu presentación personal. Recuerda que esta presentación se va a realizar a través de un audio o video. Pídele a un miembro de tu familia que te grabe en video o que te grabe en un audio para que puedas compartirlo con el resto de tus compañeros. Debes de iniciar mencionando tu nombre y edad, así como también indicando con quienes vives. Ensaia tu presentación las veces que te sea necesaria para que sea un super éxito cuando la envíes. No te olvides, graba en audio o video tu presentación personal y envíalo junto con tu material de apoyo, porque puedes realizar también un dibujo sobre ti, sobre tus características personales. Muy bien chicos, este ha sido, este es el reto del día de hoy. Espero que te vayas súper bien y espero también tu trabajo. Cuídate mucho, nos vemos la próxima clase. Chau chau. Chau.